Rafa, ¿qué aportan las redes sociales del periodismo? Además de cierta dosis de frescura, también aportan el componente de la participación, que hasta ahora estaba mucho más limitado. A partir de ahora hay un contacto directo más importante entre el consumidor, el usuario y el medio de comunicación. Y yo creo que esto favorece, de alguna manera, la salud de los medios de comunicación, porque hay una cierta posibilidad de crítica de los usuarios que encuentran en las redes un canal. Además, también es importante para los medios de comunicación digitales tener una vía para poder difundirse o llegar a más personas.